Muy buenas tardes. La Habana real y maravillosa cumple medio milenio este 2019. La capital de Cuba sigue manteniendo su poder de atracción y la creatividad de su gente. Inversiones, reparación de viviendas, revitalización de áreas verdes y ecológicas, obras de impacto político, económico y cultural y mucho más. Forman parte de un plan de gobierno y de país que además de celebrar intenta solucionar algunos problemas acumulados por años. Pero son muchos los desafíos para transformar La Habana en ese espacio de cultura, de pensamiento, de bienestar ambiental. El historiador de la ciudad de Eusebio Leal Spengler, incansable en la salvaguarda del patrimonio, recientemente se refirió a la necesidad de luchar por un comportamiento digno de vivir en La Habana. Se alegraba entonces de que hoy sea la capital más representativa, menos elitista, compartida por cubanos de toda la isla que son bienvenidos, pero alertaba de que es necesario explicar desde la escuela, la familia, la importancia de la vida social en comunidad. De manera que todo el mundo sienta que La Habana es suya. Así lo presentaba Leal Spengler el pasado mes de noviembre. El 500 aniversario no es para el gobierno de la ciudad, ni para mí una meta. Es un hito para continuar trabajando por La Habana apasionadamente, resolviendo problemas que no son fáciles, temas que vienen ancestrales de mucho tiempo y temas que son más bien una expresión de una estrategia y una táctica para que todos disfrutemos de los espacios comunes. Una Habana más bella, sin vulgaridades, ruidos ni violencia, con educación de verdad, con una población respetuosa de sus valores constructivos y culturales, amante de su historia. Para ello apremia la limpieza de las calles, de los repartos, de los municipios periféricos y densamente poblados. Es necesario instar a los gobiernos de cada municipio, con el apoyo de sus principales centros y las organizaciones de masas, a contribuir con el embellecimiento de las fachadas de los edificios, a jornadas de higiene, de aporte productivo. Está claro que no es cuestión de un día. Sabemos que la racionalidad acompaña cada inversión económica este 2019, pero los esfuerzos pueden emprenderse en el ámbito local con iniciativas que impacten directamente en la población, como fiesta cultural y ambiental. Una Habana que pueda relucir en este aniversario y en los próximos. Todos los ojos están puestos hoy en la campaña Habana 500. Los artistas, los deportistas, los intelectuales, los obreros, las mujeres, los niños y jóvenes. La movilización ya comenzó. Nací en La Habana y estoy convencida de que vivo en una ciudad hermosa, centro de acontecimientos históricos, políticos y culturales hasta nuestros días. Recuerde que son cinco siglos de la capital de todos los cubanos. Síganos en Comentar Cuba. Su criterio nos interesa. Muy buenas tardes.